Estamos en Catar y ya nos acompaña José Francisco Ceballos para analizar lo que ha sido esta clasificación a nuestro cuarto mundial. Buenos días, bienvenido. Los resultados de ayer quizás no era el que esperábamos, pero eso no empaña esa sensación de alegría que tenemos los ecuatorianos, ¿no? ¿Cuál es el mérito de esta selección que nos lleva ahora a soñar en grande? Buenos días, Liz. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, el mérito de haber conseguido la clasificación no es fácil. Mire que posiblemente Colombia y Chile y los demás no clasifiquen. O sea, estar en una cita mundialista no es fácil. En Sudamérica es muy diputada. ¿Y quién iba a pensar al inicio, montando meses atrás, cuando tuvimos el problema con Jordi Cruyff, el técnico recién asumía poder estar a una fecha ya clasificado? O sea, que es motivo de alegría, de mucha felicidad. Pese al resultado de ayer, que algunos piensan que nos deja dudas, pero creo que el mérito de esta selección, el cuerpo técnico ha descubierto jóvenes que se han consolidado en la selección. Pero quizás eso es lo que no se olora a comprender, ¿no? Veníamos mejor que Paraguay. Paraguay ya sin opción para ir al Mundial. Y sin embargo, lo que vimos en un primer tiempo nos genera esa sensación de qué le pasó al equipo. En el segundo quizás mejoró su desempeño. Pero debimos haber tenido los números nosotros. Sí, no jugamos bien, pero cuando una selección que enfrentas, o un equipo que enfrentas, no tiene nada que pelear, que disputar, que perder, juega suelto. Y Paraguay jugó el mejor partido de su eliminatoria, con jugadores que ha dado oportunidad también el técnico nuevo. Pero pasan este tipo de situaciones en el fútbol, ¿no? Cuando no tienes presión, no tienes la ansiedad, los nervios de demostrar o de ganar la obligación ante tu país, en este caso de poder ganar, juega suelto. Y eso es lo que ocurrió el día de ayer, que vimos una Paraguay muy dinámica, marcó los goles, también tuvimos algunas equivocaciones que nos costaron los goles. Pero Ecuador no jugó bien. Después, en el último tramo del partido de ayer, creo que se vio ese Ecuador que estábamos acostumbrados. Y nos dejó un poco tranquilos después de ver la parte final, más que todo, que atacamos, buscamos incluso empatar, marcamos un gol, pero no nos alcanzó. Milton. Hola, José Francisco, buenos días. Gracias, veía ayer comentarios, leí ayer comentarios, un poco con desazón por la derrota ayer, pero creo que hay que ver el otro lado y el más importante, ¿no? Estamos clasificados, como tú dijiste, no es fácil llegar a un mundial. Ayer nomás se quedó Italia, el tetracampeón del mundo, campeón de Europa vigente, se queda por segunda vez fuera de un mundial. Llegamos al mundial una fecha antes, porque no lo saca nadie. A lo mejor quedemos terceros como ya quedamos de anteriores eliminatorias. Es decir, no es menor lo que ha pasado ayer, pese a la derrota que yo creo que no empaña nada. Milton, buenos días. Sí, y como mencioné al inicio de la entrevista, las complicaciones que tuvimos al inicio, tuvieron la decisión firme de contratar a un técnico como Alfaro, que tuvo la experiencia última en Boca, que fue campeón en la Copa Sudamericana con Arsenal. A nivel de selección no tenía alguna experiencia, pero le han salido las cosas, ¿no? El profesor Alfaro ha tenido la decisión firme, primero la valentía de asumir un reto de esta magnitud a pocos días de eliminatoria. Y después de dar oportunidades a los chicos jóvenes, no le ha temblado el pulso de poner un hincapié a un Moisés, o sea, y le ha salido. Entonces tenemos una generación renovada y teniendo éxito, clasificando al mundial. Ahora, tenemos un equipo que ha tenido una especie de montaña rusa durante la eliminatoria, incluso a momentos parecía que no íbamos a clasificar. Ya tenemos que pensar en el 1 de abril, que viene el sorteo, y tenemos que empezar a pensar en qué vamos a hacer en Qatar, en cualquier grupo que nos toque. ¿Cómo vamos a llegar? Hoy lo más importante es poder tener el tiempo para poderlo preparar bien. No hay tiempo, mire que vienen dos, tres días antes de las diferentes ligas del mundo, todos los jugadores, eso le pasa a todas las selecciones, y juegan el partido oficial. Entonces para un mundial ya debe haber el tiempo suficiente, la preparación todos estos meses, para podernos ensamblar más como equipo, podernos tener más tiempo juntos, y eso que nos ayude para enfrentar la cita monedulista, que no es fácil, esa es otra historia, ¿no?, que vamos a enfrentar a las mejores selecciones del mundo, ¿no? Usted ponía un ejemplo, Italia, Italia que nos daría por clasificar, y se eliminó ante Macedonia, una selección, un país que no es tan tradicional en el fútbol. En Sudamérica las eliminatorias son más complicadas, clasifican cuatro y uno a repechaje, y mire que se están quedando selecciones importantes como Chile, Colombia, que son siempre partícipes de estar en las instancias finales. Así que es un momento bonito de poder disfrutar esta clasificación, de poder tener la alegría y motivar a esta selección, darle las felicitaciones a los dirigentes, al cuerpo técnico y a los jugadores por estar en esta cuarta cita mundialista. Ahora, festejar pero sobre la marcha también, ir haciendo los ajustes necesarios ya rumbo a estar ya en esos estadios en Catar, y ahí le pregunto, ¿consolidar la izquierda sigue siendo un reto todavía? El win izquierdo, no, todavía no hemos encontrado, esa es la posición donde más cambios hemos tenido. Correcto. Ocho, nueve jugadores y no se han consolidado. Esperemos que en este tramo del año ya llegó el Chico Alvarado, está Ayrton Preciado, que a veces se lesiona, a veces no, está el propio Joao Rojas, que se pueda encontrar, porque en otras posiciones ya están consolidados y hay un titular fijo. Pero con lo que pasó ayer, quizás también ver, analizar nuestra defensa. Yo creo que hay que darle más respaldo a esta selección. Un error de hincapié, pero está jugando todas las semanas en la élite del fútbol europeo, en el fútbol alemán. Félix Torres figura todos los fines de semana en México. O sea, hay que, Bayron, que capaz estos temas de la transferencia lo pudo haber afectado un poquito el rendimiento, pero es un jugador que tiene mucha dinámica, Pervis, que también está en la élite en España. Así que creo que esta selección, más que fijarse en la defensa, sino en la evolución futbolística que han tenido y que se puedan seguir consolidando, ensamblando más como equipo. Milton. Cuando dijiste, Liz, consolidar a la izquierda, me asusté. José Francisco, tú estuviste en el primer Mundial de Ecuador, Corea, Japón, 2002, a los 31 años, si no me equivoco, después de una carrera exitosa y que después terminó con Copa Libertadores de América y muchas otras cosas más, como futbolista. ¿Qué se siente en ese momento después de que uno puede respirar y decir, alcancé el objetivo, voy al Mundial? Una emoción importante, un orgullo de dar esa satisfacción al país. Era un sentimiento que teníamos un compromiso ante todo el pueblo ecuatoriano. Sentíamos el respaldo, ¿no? Acuérdense que en un partido ante Paraguay, justamente, íbamos perdiendo unos cero en Quito. Nos expulsan a un compañero. Y con 10 hombres, nace el Sí se puede. Entonces, creo que esos son sentimientos y recuerdos imborrables y que es el orgullo de un país. Y si uno como futbolista, lo que quiere es eso, ¿no? Unir a un pueblo, unir a un país y darle muchas alegrías porque también uno forma parte del mismo. Así que creo que esto es motivo de felicidad. Si bien es cierto, insisto, no nos quedamos con ese sentimiento medio amargo del resultado del día de ayer, pero ya quisiéramos desde un principio haber firmado una fecha antes, haber clasificado, nos decían, firmábamos y firmábamos. Claro. Ahora, vamos a tener que jugar con grandes porque nos va a tocar un ex campeón del mundo, sin duda. En 2002 fue Italia que nos ganó, luego en 2006 Alemania e Inglaterra, en el 2014 fue Francia. Vamos a tener que toparnos con uno de ellos, sin duda. Yo creo que hemos evolucionado y tenemos un mejor recorrido que hace varios años. Ya estamos más acostumbrados a jugar contra los mejores a nivel de equipo. El de Pervis, por ejemplo, juega contra el Barcelona-España toda la semana, el tema de Real Madrid. O sea, estamos más acostumbrados. Moisés en Inglaterra, ve más de cerca a los jugadores del Manchester City, United, Arsenal, etc. Incapié en Alemania, a los jugadores del Bayern, o sea, estamos más acostumbrados y tenemos más experiencia. Ya no los vemos como los cucos que los veíamos antes, que en el Camerino, cuando íbamos saliendo al primer partido en Japón, veíamos a Totti, a Vieri y teníamos nuestro recelo, no estábamos tan acostumbrados. Jugábamos pocos o jugaban pocos en el exterior. Hoy la gran base juega afuera y está más acostumbrado a jugar contra los mejores. Así que no me queda duda que vamos a estar aplomados, sólidos, jugando contra el que nos toque. Ahora, eso de estar más familiarizados, quizás, con esas figuras, nuestros jugadores, puede ser una de las razones que llevó también el técnico a apostarle tanto a este cambio generacional. Porque normalmente cada técnico tiene su estrategia, pero normalmente le han apostado a esa experiencia, a repetir esos nombres. Hoy vemos una selección donde priman estos chicos que van a ir a su primer mundial, quizás de otros tantos. Pero Liz, el mérito del profesor Alfaro es haberlo puesto en la selección y a través de la selección, migrar. Moisés era un chico que estaba en la división informativa de Independiente. Lo puso a jugar en Argentina, lo vieron afuera y lo compraron. Incapié, lo puso en la Copa América y lo vieron afuera y lo compraron. Jugaba en talleres, sí, pero se mostraron en la selección. Los clubes importantes a nivel de Europa se fijan mucho en el desenvolvimiento en la selección. Eso hizo Alfaro, los expuso, los colocó. ¿Pero por qué cree que le apostó a ellos? A estos jóvenes. Vio condiciones. Y lo que hay que ponderar es la decisión firme de ponerlos. Porque capaz otros técnicos en nuestra época iban despacio, ¿no? Lo ponían un partido o 20 minutos y después no. Entonces, hoy es la juega. Y ante Argentina, no le importó que sea Argentina, en Buenos Aires. Y jugaron y demostraron que tienen condiciones. Eso es también una de las diferencias, ¿no? De este técnico. Nos ha encantado conversar con usted haciendo este análisis que nos emociona. La verdad es que hemos mantenido durante todo el diálogo la sonrisa en el rostro porque estamos en Qatar. Así es. Esa es la alegría. Y creo que ayer hubo festejos, ¿no? Hubo festejos en todo el país. Es la alegría. Milton. Gracias. Sí, gracias. Y tres hinchas de Barcelona y de la selección nos despedimos. Buen día. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos.